¿Qué pasa amigos de HS Performance? ¿Cómo están? Yo soy Isaac y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, en el video de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el filtro de combustible o gasolina al Renault Kwid. Ya que una vez yo ajustando los frenos traseros, me asomé al tanque de gasolina y vi que llevaba el filtro. Le desarmé bien y efectivamente era el filtro de gasolina. Entonces yo llamé a la agencia para cotizarlo y me dijeron, ¿sabes qué? Tu vehículo no lleva refacciones. Le preguntaron a los técnicos, el gerente y todos me dijeron lo mismo. Entonces yo lo busqué en Mercado Libre y efectivamente lo vendían para el Renault Kwid y también lo venden en AutoZone. Yo lo compré en AutoZone porque no tenía tiempo para esperar en Mercado Libre. Busqué en internet información, en YouTube y no vi ningún video de nada. Entonces creo que seremos los primeros, no sé. Pero si nada más que decir, les enseño el filtro y vamos a darle. Bueno, aquí tenemos el filtro de combustible. Les comentaba que lo compré en AutoZone, me costó 85 pesos. De la marca Fram. Vamos a ocupar unas pinzas para filtro. Si no las tienen, no importa. Un desarmadorcito podemos. Pinzas mecánicas. Yo aquí tengo un jueguito de matraca de un cuarto con varias puntillas. Pero ya estando ahí, les muestro cómo cambiarlo. Y bueno, aquí estamos en el vehículo. En esta ocasión yo lo levanté en la parte de atrás. Recuerden, importante, levantar con el gato o sostener con torre. No se arriesguen. Ahora sí, vamos a la parte de abajo. Estamos debajo del Renault Kwid. Como pueden ver, en esta parte se encuentra el filtro de combustible. Para quitarlo hay que remover esta lámina protectora que consta de un dado 10 y estas torquitas que son dos se quitan con las pinzas y girándolas para no lastimarte con los dedos. Entonces ahora sí, vamos a quitarla. Bueno, ya colgamos esta laminita y aquí pueden ver el filtro de combustible. Disculpen como se está grabando, pero es que es un poco difícil el acceso. Entonces, déjenlo cómodo de esta forma. Para empezar, vamos a jalar este circuito que tiene aquí para poder soltarlo de esta manera. Vamos a aflojar estas dos abraceritas de aquí, que son, espérame, son una y dos para poder tener el acceso. Aquí están ya los dos filtros, el original con el que salió. Aquí está el número de parte. Por si quieren ir a preguntar a una agencia, pero les digo, me dijeron que no. En los que pregunté aquí en Guadalajara, una que está en América y una en González Gallo. Me dijeron que no, pero ustedes se los pueden entregar. Aquí está. Y aquí está el otro, que es el que vamos a poner ahorita. Les muestro cómo quedó ahorita sin los filtros. Aquí está, ya las mangueras colgando. Vamos a instalar el nuevo filtro. Bueno, para instalarlo hay que quitarle las patitas nomás a este filtro. Y cómo va el flujo. El flujo va del tanque de gasolina, que es esta línea de aquí, la primera, hacia el riel de inyectores. Entonces, de esta forma va a ir instalado. Ok, déjenme instalar ya para que vean. Bueno, y aquí lo tenemos instalado. Les comentaba el flujo. Que va de la manguera que viene de la bomba. Así, la flechita, hacia el riel de inyectores. Ya más para instalarlo, va a ser viceversa el armado. Ponemos el broche primero. Y armámosla. Antes de armar hay que prenderlo para ver que no tengamos ninguna fuga. Y bueno, estamos aquí. Vamos a darle su primer encendido, que esté neutral. Le abrimos. Le cerramos varias veces el switch. Para que cargue la bomba de combustible. Y el riel de inyectores. Tres veces. Y. Ya para la cuarta. Lo encendemos. Listo, ya encendió. Hace ruido. Pero por la laminita. Entonces vieron que todo bien, sin ningún problema. Vamos a revisar que no haya fugado nada. Y a terminar de abrir. Bueno, ya volvimos después del encendido. Revisamos que no haya quedado ningún rastro o humedad. De que haya tirado combustible en ambas secciones de la manguera. Recuerden, el filtro. Quitamos las pestañitas. Estas de aquí. Se las quitamos. En ambos extremos. Se coloca. Armamos. El flujo del tanque. Hacia el riel de inyectores. Y no hay ningún problema. Entonces ahora sí, deje termino de armar. Y despedimos el video. Les muestro ya el vehículo con el filtro instalado. Sin ningún problema el carro va a funcionar. Bueno amigos. Ya estamos aquí arriba en mi oficinita. Al filtro. Fraud. Hay que quitarle estas partecitas. Estas dos cositas. Ya que no se ocupan. Porque en la manguera ya tiene sus clips. Entonces se las quitan. Y sin ningún problema. Va a quedar. Ya vieron que el Renault Quit. Si tiene filtro de gasolina. Que no les digan. Que no. Ya vieron. Al igual estaré dejando una imagen por aquí. Para el número de parte. Que viene ahí escrito. Si lo buscan con ese número debe aparecer. Y si no. Igual en Mercado Libre. Les comento que venden uno. Les dejaré la imagen aquí de Mercado Libre. Que es muy similar a la original. Es de la marca Sakura. Yo lo voy a comprar después. Pero ahorita por la urgencia. De que ya. Tuvimos una contaminación del combustible. Le cambié. Por el FRAM. Pero no es mala marca. Se lo pueden dejar de igual manera. El de Mercado Libre. O el FRAM. No va a presentar ningún problema. Yo lo estuve probando un rato. Aproximadamente una hora. No me dio problemas. El carro anduvo súper bien. No falló. No fugó. Entonces. Se lo super recomendado. Que no les digan que no. Bueno. Para cambiarlo es fácil. Nomás vieron que con el tornillo 10. Las dos tuerquitas. Las aflojan con unas pinzas mecánicas. Y luego con el dedo. Nomás las hacen para un lado de la lámina. El clipcito que lleva el filtro. Nomás se jala. No ocupa mucha fuerza. Jala. Queda. No se rompe porque es como de goma. Ya que lo quitas. Apretan las dos pestañitas. Y quitan ya el filtro de combustible. Ya que lo quitaron. Ponen el nuevo. Se fijan en el flujo que va del tanque. Hacia la línea de inyectores. No hay pierde. Ya más terminan de armar igual. Suscriptito. El tornillo 10. Las tuercas. Abren el switch. Unas cuatro veces para que cargue. Lo encienden. Y sin ningún problema. El carro va a quedar. Entonces. Sin nada más que decir. Si les gustó. No olviden dejar like. Compartir. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Sigan mis redes sociales que les dejé por aquí. Y también las personas por acá. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.